Otro saludo con gusto para Francisco Salinas y su esposa Vianey, antisonoramiquero de corazón, hoy por conveniencia propia le mando claramente un saludo a Francisco Salinas, cabecita de Raúl López. Los tres chiflados, producciones Scrappy, los tres chiflados, ustedes no son hijos de Doña Ufursina, de Gaby la chica Mamey, la mamá de Milil Pingüín, son ustedes, también es mi mamá, mi mamá Gaby, la chica Mamey recibe acordeamente un saludo, para la gente de Salsateca siempre con la música de los barrios y la organización de los Vasos Rojos recibe acordeamente un saludo, la bienvenida con gusto y cariño para Gaby, nada menos de la Colonia Pensil, el Charly, el señor Taz, el amigo Guayabo de la fabulosa Colonia Pensil, un saludo para ellos, Raúl López de corazón. Otro saludo con gusto para Raúl Mitocayo y la chica Salsabrosita, el postiza y el fabuloso chinchitos de los gatos de la Asunción, reciba acordeamente un saludo. Vámonos a bailar, damas y caballeros, porque la próxima semana vamos a estar aquí en el Cosmos 2000, Víctor Pérez, honorábico, en el aniversario del sonido galaxia. Póngale cuidado, la próxima semana. Voy a dejar este tema para que usted lo disfrute y me voy a salir un poquito de lo que hace este salón Cosmos 2000 y lo voy a hacer con la música peruana, a través de la música de los orientales de Paramunga y yo le digo que es la magia del Perú. Ahí le va a sentir bien y sabor. Ingeniero, ahí le va a otro tema, ingeniero. Pachuca Hidalgo. Ahora que se mueva toda la gente, que se muera toda la gente. ¡Empieza la gizarra, la guitarra! ¡Venganse, RIPO! ¡RIPO! ¡MÚSICA! 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 ¡Ey! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ada para los chicos de la Colonia de la Rumba! ¡La vaca de Cuatavacas! ¡Valvado a mi! ¡Lipo de Peugeot de los Bayos! ¡Venga! ¡Qué bonito es este! La banda de cristal Que ya tiene su puyán ¡Venga! ¡Alma para nosotros, chiquitos! ¡Y ahorita es capo saco! ¡Y se! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vamos a bailar, pincelos, bonito Raúl López! ¡Vamos a bailar, pincelos, bonito Raúl López! ¡Vamos a bailar, pincelos, bonito Raúl López! ¡Tacito, señoras! ¡Y cuáles de la colonia de los doctores! ¡Cállate! ¡Sabor! 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 ¡Dicen! ¡Esto es! ¡Otra naricita Padilla de pincelos! ¡Quién! ¡Otra panicita Padilla de pincelos! ¡Vamos a bailar, pincelos! ¡Vamos a bailar, pincelos! ¡Ben, vinha! ¡Sabor! ¡Vamos! 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 ¡Adiós, dile, papá! ¡Aquí es tu! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Sigue, Cañeras! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Reinos, los reinos! ¡Sigue! ¡Sigue, bonito, 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 bonito! ¡Sigue! ¡Sigue, Cañeras! ¡Suscríbete al canal!